Una de las marcas mexicanas más emblemáticas es Lala. Cuando controlas todo un proceso de calidad, el resultado es un producto de calidad, es un bote de esta leche. Hace décadas, buscando la razón del incremento de precios en una industria textil, un investigador llega a la conclusión forzada de que la culpa de todo la tenían las vacas. Y ello sucedía porque muchas personas y empresas intervenían en todo el proceso, y nadie se hacía responsable. El cuento es mucho mejor en el libro, La Culpa es de la Vaca. Mucho antes de que se editara La Culpa es de la Vaca, en 1949, los productores de leche de Coahuila, México, entendieron esto y decidieron ocuparse de todo el proceso ellos mismos, y el resultado son productos de alta calidad. Una empresa sólida, próspera y confiable, y lo mejor de todo, literalmente, no le echan la culpa a sus vacas. Continúa en el video, ya que aquí te mostraremos una interesante historia de emprendimiento mexicano. La historia de Lala. Tricio Gómez Tricio Gómez nació en Cantabria, España, el 4 de mayo de 1929. A inicios de los años 50, se trasladó a México, en la comarca lagunera, región conocida por el cultivo de algodón y de la vida, e instaló una granja de vacas lecheras llamada Pasteurizados La Laguna, conocida actualmente como Grupo Lala. Año 1949, nace la empresa bajo el nombre de Unión de Créditos de Productores de Leche de Torreón, en Coahuila, México, cuando un grupo de ganaderos se unió con el objetivo de llevar a cabo el proceso no solo de producción, sino de pasteurización, comercialización y distribución de la leche y sus derivados. De la mano de Tricio Gómez, la compañía introdujo nuevas técnicas de producción, como la ordeña automática y aumento de distribución a lo largo del país. Era un grupo numeroso pero sólido de emprendedores mexicanos, ávidos por querer destacar en la industria de México a inicios de los 1950s. Don Eduardo Tricio Gómez es el fundador de esta empresa, que a su vez también la consolidó con un grupo de socios ganaderos y productores de leche. Por aquellos tiempos, se vivía la época del cine de oro y Pedro Infante sonaba en la radio. Los mexicanos se entretenían con películas como Nosotros los Pobres, Dos Tipos de Cuidado, Escuelas de Vagabundos, entre muchas más. Los Pobres, encantaban al pueblo de México con tan grande personaje del cine y la música mexicana. Durante esta década, se vivió el crecimiento de la empresa Lala. En 1950, se crea la Pasteurizadora La Laguna, una de las primeras plantas pasteurizadoras de América Latina, por lo que significó no solo avance económico e industrial, sino que mejoró a su vez la salud de los habitantes que dejaron de consumir leche no pasteurizada. Y además, venía en envases limpios y confiables, a diferencia de los frascos de vidrio que cada familia tenía en su casa. Los envases de leche se surtían en botellas de vidrio, pero también lo hacían en cartón. Era leche fresca que se tenía que consumir a los pocos días. Gracias a la pasteurización, se podría conservar la leche por unos días, pero con la industria de la refrigeración en México, benefició a la empresa desde sus inicios. En 1966, se creó la Transportadora de Lácteos La Laguna S.A. de C.E.V., una compañía de transporte para llevar y mantener a temperatura baja la leche, desde los establos hasta la planta pasteurizadora. Por aquellos tiempos, la industria alimentaria estaba en sus inicios. Se controlaban algunos procesos. La alimentación a los animales en las granjas y el producto, al no estar tan industrializado, se presume era un mejor producto y más natural de lo que se supone es hoy, no solo en México, sino en el resto del mundo. Para 1967, se inaugura una planta en Ciudad de México, llevando sus productos a la región central e introduciendo además uno de los cambios más importantes en la industria, los envases de cartón Pure Pack, sustituyendo el vidrio por el cartón, que nos perdonen los ambientalistas. El siguiente paso entonces resultaría lógico. En 1971, se crea Envases Especializados de la Laguna S.A. de C.E.V., que produce los envases de cartón con el proceso patentado de Pure Pack, para satisfacer su propia demanda e incluso para comercializar a terceros. A partir de entonces, el grupo Lala no ha dejado de crecer y de adquirir nuevos activos y empresas, o de crear nuevas. También se ha fusionado y ha absorbido empresas del ramo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Con ojos inexpertos, incluso se pudiera considerar un monopolio. Tal es la voracidad y velocidad de sus adquisiciones. En 1972, adquiere Pasteurizadora Acapulco S.A., atendiendo la demanda de la zona Pacífico Sur. En 1978, se fusiona con Pasteurizadora Nasas de Durango. Un año después, crea Enfriadora y Transportadora Agropecuaria S.A. En 1983, el grupo Lala crea Lala Derivados Lácteos S.A. En el 86, incursionaron en el mercado de la leche ultrapasteurizada al crear Ultralala S.A. Por aquellos tiempos de hecho, una marca que dominaba la industria de la leche en México, no era precisamente Lala. Era una marca llamada Boreal. Cuéntanos si recuerdas esta marca de leche. Esta desaparecería tiempo más tarde. Boreal desapareció en 1996, cuando la empresa LatinLac Evamex comenzó a envasar fórmulas lácteas en lugar de leche y empezó a tener problemas financieros. Posteriormente, en 1992, adquirió Pasteurizadora Durango, tomando así control de la zona norte de México. Y en ese mismo año, compró la planta Pasteurizadora propiedad del gobierno de Durango. En 1997, la empresa constituyó Tecnopac, entrando así en la era de los empaques plásticos para sus productos. En el nuevo siglo, los planes de expansión continuaron indetenibles, logrando controlar el mercado total en México. De hecho, pareciera que en las áreas que no controlaba la pasteurización y distribución de productos lácteos, simplemente se dedicaban a adquirir, crear o fusionarse con las empresas del sector. Simplemente, no paraban de crecer. No pareciera que existieran empresas de capital mexicano e incluso extranjero que se resistieran a vender o ser absorbidas por el gigante Lala. De tal suerte que adquieren Leche Queen, Grupo LatinLac, Grupo ProLac, NutriLeche y 22 centros de distribución. El Grupo Gelatinas Art de México también pasa a formar filas en Lala. Nombre usted un Estado de México y con toda seguridad, ahí encontrará la presencia de Grupo Lala. En 2008, se expande a los Estados Unidos. Al adquirir una planta procesadora en Nebraska y en Centroamérica, compran la fábrica colombiana Formos. En el año 2009, adquieren National Dairy Holdings y la empresa brasileña Vigor Alimentos en 2017. Adquirió los activos de la marca Eskimo en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Mediante esta adquisición, entró de lleno en el mercado de los helados y fortaleció su presencia en Centroamérica. Pocas empresas logran ser tan grandes e imponentes como lo es Lala, ya que el 2013 es un año importante para el Grupo Lala, pues es el año en que entró en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le permitió catapultarse a nivel internacional y adquirir empresas del ramo lácteo en Centroamérica y los Estados Unidos. Ahora bien, aunque hasta aquí lo parezca, el Grupo Lala es mucho más que leche y sus derivados, o mejor dicho, su expansión. Alcanza otras áreas del mercado, aunque claro, siempre alrededor de sí, la leche y sus derivados. Por ejemplo, en 2007, establecieron su Centro de Investigación Social Instituto Lala, enfocado en investigar estilos de vida saludables y hábitos alimenticios sanos y la prevención de enfermedades crónicas. Por otra parte, en 2011 inauguraron su Centro de Investigación y Desarrollo en Torreón. Para 2017, abre el Centro de Servicios Globales en Durango y constituyen el primer Centro de Tecnologías e Innovación de Carnes Frías en Tizayuca, Hidalgo. ¿Qué más podría tener escondido Grupo Lala? Un resumen muy sucinto de todas las operaciones de Grupo Lala puede resultar un atrevimiento dado la cantidad de operaciones bursátiles y extrabursátiles que genera, además de los aportes en el campo social y el apoyo a diversas causas. En general, el frenético éxito de Grupo Lala se debe a que posee tres líneas de producción muy bien determinadas. Ellas son leche pasteurizada, leches industrializadas y derivados lácteos. Son más de 35 productos en el segmento de leche pasteurizada y ultrapasteurizada en todo México. Finalmente, en 2017, fallece su fundador, Eduardo Tricio Gómez, a los 85 años de edad. Aunado a esto, en el año 2019, Lala se anota otro acierto, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aprobó el primer proceso de fabricación de leche 100% libre de lactosa, desarrollado en su Centro de Investigación y Desarrollo. Actualmente, el Grupo Lala tiene tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos y Centroamérica 31 fábricas del sector lácteo. Cuenta con 173 centros de distribución. En nómina directa, más de 40.000 colaboradores, como forma elegante de decir trabajadores, y más de 7.500 rutas de reparto. Ya que una empresa tan grande se ha mantenido casi exclusivamente en el rubro de los productos lácteos y sus derivados, la mejor forma de apreciar su crecimiento es con los datos de su producción. Al inicio de sus operaciones allá por los años 50, Lala producía 35.000 litros de leche al día. Para la década de los 70, ese número se incrementó exponencialmente, poco más de 10 veces, es decir, a 363.000 litros diarios. Y como hemos revisado en este video, su crecimiento ha sido sostenido y vigoroso a lo largo de estos 70 años, para llegar a una producción diaria de litros de leche mayor a los 9 millones. Problemas en el paraíso. Todas las empresas de capital estatal o privado enfrentan un sinnúmero de inconvenientes y dificultades, más en el caso de una de las dimensiones del grupo Lala, ya que diversos grupos de ambientalistas no están muy contentos con las prácticas de Lala sobre el trato de las vacas y han generado protestas y denuncias en contra del grupo. Pero ninguna más grave que las que realizan a todas las empresas de este tipo. Un problema un poco más fuerte han sido los constantes rumores en círculos de especialistas sobre la salud financiera de la empresa. Y a decir verdad, el hecho de que en 2021 el grupo Lala anunciara su intención de deslistar sus acciones de la Bolsa de Valores de México a petición de un grupo importante de socios. Revisar la historia de empresas como Lala puede ser una gran aventura. La verdad es que vivimos nuestra vida día a día, sin imaginarnos qué historias legendarias, secretas, complicadas o inspiradoras se ocultan detrás de algo tan simple como un vaso de leche. Quizá la próxima vez que te sirvas un vaso de leche no puedas evitar pensar en los otros 9 millones de litros de leche que son un resultado directo de la larga historia de Lala. Son muchos los factores por los que se puede catalogar a una empresa como exitosa. Y más allá de los normales inconvenientes que pueda tener, el grupo Lala en los últimos 70 años ha demostrado un camino muy claro de cómo se deben hacer las cosas sin tener que echarle la culpa a las vacas. ¿Conocías la historia de Grupo Lala? Déjanos tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!